Buen día, en esta ocasión vamos a aprender a instalar la versión 4 inestable de Android para el CATEL 4012 Fire. Las herramientas son las siguientes. Tenemos los drivers para la PC, un driver que es necesario para recovery, también es para la PC. La versión 4 inestable de Android, unas apps que son recomendables, bueno, en mi criterio, para mejorar el uso de la versión 4. Y tenemos la versión 1.4 de Venus Mode para instalarla al celular. Es decir, vamos primero a instalar la versión 1.4 de Firefox para pasar a la versión 4 de Android. Bueno, vamos a instalar esta versión 1.4. Bueno, primero que todo, antes de extraer esta versión, vamos a instalar los drivers. Vamos a darle mejor acá. Y le vamos a instalar. Bueno, en este caso ya los tengo, entonces no los voy a volver a instalar. Pero ustedes le dan que sí y no les va a aparecer nada más, simplemente los va a instalar. Bueno, tenemos la imagen 1.4 de Firefox. Entonces vamos a instalar. Es recomendable que cambien de puerto en el computador. Algunas veces sucede que se quedan lageados. Y procedemos a apagar el celular. Lo prendemos con el botón de apagar. Y con el botón de disminuir el volumen, sostenidos, apretamos los dos al mismo tiempo. Y quedará en el logo de Alcatel OneTouch. Lo conectamos a la PC. Ingresamos a la Rune. Y le vamos a dar Flash. Le vamos a dar que sí. Bueno, ahí hubo un pequeño error. Sin embargo, no es problema de nada. Como pueden observar, siempre hay algunos errores. Así yo lo intenté varias infinitas veces. Así que deben tener. Y puedes ver a las demás personas que han hecho esto. Ver los comentarios de GetSolanos. Ver los comentarios de VenusMod. Para así estar un poco más informados. Y pues tener presente que. Pues no va a salir algunas veces a la perfección. Como en este caso que al inicio pues tuvo un error. Perfecto. Entonces ya. En este caso tengo instalada ya la versión 1.4. Vamos a darle Nets, Nets. Y como ven tenemos la versión 1.4. La versión 1.4 igualmente que la 2.0 de Firefox son excelentes. Son muy fluidas. Mejor que la versión de Android. Aunque hay algunas cosas que. Pues esencialmente. En mi criterio yo necesito. Como lo son. Office. Como lo son herramientas ofimáticas. Como lo son calculadoras. Como lo son también. Pues algo que se ha vuelto un poco indispensable. El WhatsApp. Que aún la empresa pues Firefox con Movistar. No ha podido. Pues establecer un. Como unas herramientas para salir de. De ese lapsus. Pero bueno. Entonces como pueden observar. Acá ya se encuentra la versión 1.4 de Firefox. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir la misma. Vamos a repetir la misma opción. Vamos a darle apagar. Vamos a entrar en modo recovery. Botón de apagado. Y botón de arriba. Sostenidos. Vamos a darle. WP Data Factory Reset. WP Data Factory Reset. WP Cachet Partition. WP Data Factory Reset. Mounts and Storage. Format System. Vamos a dar. WP Data Factory Reset. WP Data Factory Reset. Y perfecto. Vamos a dejarlo así. En este caso ya instalamos la versión 1.4. Entonces vamos a eliminar esto. Que son los archivos de la versión 1.4. Y tenemos el celular en modo recovery. Si se salieron. Recuerden que es. Botón de apagado. Y botón de aumentar el volumen. Entran a modo recovery. Bueno, están en todo su criterio de. Eliminar lo que desean. Siempre y cuando. Pues no. No afecta algunas cosas. La verdad. La mayoría de cosas las he borrado. Y no hay problema. Para eso. Tenemos los drivers y demás. Para instalar. Procedemos a conectar el celular. Al PC. Y vamos a instalar. El ADB Driver Installer. En este caso yo ya lo tengo instalado. Me parece que. Que ya lo tengo. Sin embargo a ustedes les va a aparecer acá una cruz. Que no lo tienen instalado. Le dan install. Y listo. Nos va a reconocer el dispositivo. En modo recovery. Teniendo el driver instalado. Podemos eliminar esto. Y procedemos. A crear una carpeta nueva. Que se llame Android. No es necesario. Pero pues para que quede un poco más organizado. Extraemos la versión 4. Inestable de Android. EOS. Intensable de Android. Muy bien. Y אבל. Y subwoof. Que se quede. No es necesario. L коibetowy. Vamos aelin. OP. Aaliśmy. Vamos aοι. Buen. ¿Dónde? Atención. 地. cabe resaltar que no me hago responsable por el daño de algún equipo sin embargo no es por sonar algo frustrante pero puede ocurrir creamos una nueva carpeta que se llame apps y extraemos las apps algunas veces como saben algunas veces no puede funcionar la primera vez que lo intenten así que vuelvan a intentarlo vuelvan a intentarlo varias veces hasta que les funcione bien tenemos las apps vamos a darle copiar o cortar bueno démosle cortar abrimos android abrimos system donde dice app y vamos a pegarlas le damos mover y reemplazar le damos realizar eso con las demás y bien nos quedaron allí bien ya pasamos las apps a la run de android a system a app y aquí se encuentran hay unas que deben eliminar las cuales son el shopper que venía antes el adb w launcher el chainfair y el cmw freely manager voy a dejar una lista en la descripción del video precisamente para que elijan cual cuales están a su gusto y pues las que yo recomiendo que deberían estar esta recomendación la hizo un compañero de la comunidad de venusmog y pues precisamente se las comparto con ustedes antes de continuar con la instalación debemos crear una partición a la SD debemos sacarle el celular y meterla a un adaptador generalmente se debe formatear la SD entonces le damos equipo y le daríamos bueno una reconoción listo ya le daríamos formatear en este caso no la quiero formatear porque tengo alguna información importante pero bueno ustedes deberían formatear ahora vamos a ingresar a min2partition wizard después de haber formateado le damos min2partition wizard y vamos a ingresar a min2partition wizard y 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 perfecto y 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